El actor Miguel Palmer tristemente partió de este mundo a los 78 años de edad, después de varias complicaciones en su estado de salud. A través de sus redes sociales, su hija Valeria Palmer dio a conocer que tristemente su padre partió de este mundo debido a un paro cardíaco. Con sus propias palabras, ella también mencionó, Vaipa, encuentra tu luz. Yo me quedo en este plano con la in***ción de amor que me dejas en el alma y en las entrañas. Ya descansa el mejor padre del mundo. Comienza una nueva historia para ti. Hasta siempre, pa. Desde hace algunos días, así como en varias ocasiones a lo largo de este año, la hija del actor estaba solicitando donaciones para su padre en el hospital Star Medica Centro. Él estuvo internado desde el 2 de abril por el mal que le hizo el haber estado dormido por medicamento durante un tiempo indefinido. Diferentes medios de comunicación, así como en redes sociales, se dio a conocer que la probable responsable del estado del actor era su pareja, Edith Clayman. Valeria tenía un tiempo sin ver a su papá. Ellos estaban distanciados. En octubre del 2020 pudo hablar con él por su cumpleaños y lo notó bien, estaba contento. Sin embargo, todo cambiaría de un momento a otro. Valeria intentó contactar a su papá para Navidad y Año Nuevo, pero sus intentos fueron fallidos. Le hablaba por teléfono y no le contestaba. Incluso llegó a ir a su casa y nadie le abría. Según Valeria, todo era por causa de Edith. El 2 de abril del 2021, a Miguel Palmer le tocaba aplicarse el medicamento en contra de la enfermedad mundial. Valeria aprovechó y se plantó a las afueras de su casa para esperarlo cuando él saliera. En ese momento se dio cuenta del mal estado que tenía el actor y rápidamente se movilizó para que lo internaran de emergencia. Miguel Palmer estuvo en el hospital durante varios meses y el pasado 29 de septiembre tuvo que ser operado por padecer megacolon to**o. Valeria ha señalado públicamente que el actor estuvo en estado de abandono en su casa en la Ciudad de México. Él había estado separado de su pareja Edith, quien actualmente está siendo señalada por Valeria por aparente negligencia. A través de su cuenta oficial Televisa Espectáculos confirmó la noticia de la pérdida de Miguel Palmer. Ellos detallaron que la noticia fue confirmada por Valeria, escribiendo en redes sociales. Tras siete meses de convalescencia falleció el actor Miguel Palmer. Su hija Valeria confirmó la muerte a causa de un infarto la tarde de este 18 de octubre. Descanse en paz Miguel Palmer. A través de un comunicado en el pasado mes de abril, Valeria también había solicitado donaciones para el actor. Esta misma situación se repitió en el mes de septiembre. A través de sus cuentas Valeria escribió, lo tuvieron que operar de emergencia y se necesita nuevamente s***** para mi papá. Está grave pero estable. Está luchando por su vida y yo al pie del cañón con él. Yo sé que va a salir adelante de esta porque es un guerrero. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.